Eso es un enemigo, por cierto Ya te quito Como pueden ver chicos, nos encontramos en el Free Fire Y todo el mundo dirá Yomo, pero que estás haciendo aquí compañero Y es que estamos jugando un poquitito Vamos a bajar un poquito de esto Y bajamos esto por acá también Y bajamos un poquito el sonidito Lo dejamos aquí bastante clásico Y bueno chicos, este es el juego Es un juego muy, 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 muy popular Entre las personas que juegan en su teléfono Así que vamos a jugar una partidita A ver cómo se nos da Vamos a ver Qué tal se nos da Yo espero que nos salga una buena partida He jugado dos partidas en la noche de ayer Las dos las gané Obviamente, como estoy grabando hoy No voy a tener la misma suerte No voy a tener la misma suerte Pero haremos lo que pueda A ver, estamos por aquí Perfecto Tenemos esto ya A ver, perfecto No tenemos señal en el mapa Ni nada por el estilo Pero bueno Vamos a intentar salir en una zona tranquila Sin mayor preocupación Por lo menos eso espero Yo me loco Estoy con cinco estrellas nada más Así que no pasa nada Vamos a jugar una partida Vamos a ver qué tal se nos da Yo espero que nos vaya bien Si no ganamos Pues por lo menos Quedar cerca de Cerca de la victoria Yo creo que lo más importante Es conseguir cualquier tipo de arma Y luego ya de eso Nos despreocupamos bastante Sinceramente Ok Esos son los top players Que ahora mismo hay en la partida El ping está muy bien Todo está tranquilo Vamos a esperar un poquito Y vamos a saltar ahora Vamos a saltar ahora Y vamos directo Hacia ese hangar Vamos a abrir el paracaídas Lo último Vamos a ver si podemos caer ahí De hecho Creo que por aquí Fue que gané La primera partida Que jugué No estoy muy seguro Si es aquí O En una zona parecida Pero vamos a intentarlo Lo importante es Caer primero Llegar a donde están las armas Lo antes posible Eso es lo más que me preocupa ahora mismo Increíble que un juego como este Tenga vaulting Y al player unknown Le haya tomado Un me Le haya tomado Oye por cierto Que no hay armas E F Podemos estas cosas Pero Y me bugueo ahora Venga Por ahí No tengo armas O sea Empezamos la partida Muy mal Sin armas Ok Por lo menos Una M60 Madre mía Tantas armas Que pueden haber Primer muerto Ahí está Ahí está el primer muerto Perfecto Nuestro primer kill No tenía nada Por lo que creo Porque me estaba corriendo Así que asumo Que no tenía nada Vamos a ir hasta acá A lootear un poquitito La zona segura Va a aparecer en unos segundos Así que Importante Me voy a poner un honguito De estos Estos honguitos te suben Te dan como un escudo Bueno no es un escudo Más bien es Te permite subirte la vida En caso de que tengas algún problema Pero como ahora mismo estoy full vida Pues no tenemos este problema Y no tenemos que pasar por nada Tenemos un medici Tenemos un par de cositas En el bulto Porque obviamente no tenemos bulto Así que Nos toca Nos toca Mira, mira, mira Esto ya está mejorando Tenemos un sniper Lo cogemos Me gustaría un rifle Cambiarle M60 Para algún rifle Así que vamos a intentar Ok Esto es mucho mejor Definitivamente Voy a cambiarla Es mucho mejor Viene con mira y todo Así que Deberíamos estar Jugando Más bien Los gráficos Supuestamente le instalé Un modo gráfico Ahí Algo extraño Supuestamente Esto mejora La calidad del juego Yo aún estoy Por verlo Hacemos esto Y cambiamos El Cambiamos esto Por esto Es lo que no entiendo ¿Por qué me está cambiando Esa arma? Entonces si lo doy aquí Me cambia esta Entonces si selecciono El 3 Dame esto Entonces No lo entiendo No entiendo Por qué me cambia De arma Pero bueno Le damos el 3 Y le damos a la fama Mira, cambia ahora No entiendo No sé por qué hace esto No sé si es que estoy Hundiendo la tecla Que no es O si Estoy muy tonto O algo así me pasa No sé Ahora me la coge Pero si pongo la Quiero poner esta Ah Porque este es el espacio Para la tercera arma Ok Le vamos a jugar con esta Y nos llevamos La que tengo ¿No? Tenemos esta arma Y vamos a jugar con la Sí, sí Entiendo, entiendo Que tengo dos espacios Y uno es para la pistola ¿No? No me puedo llevar Un arma Que no sea una pistola Porque sería un poco Un poco abusivo ¿No? Ok, le acabo de poner Una boquilla Al arma Me parece Estamos fuera de zona Pero Realmente Ni tanto Así que Mira, un chalequito Perfecto Podríamos Cambiar Efectivamente El arma De la pistola Yo no sé notarla Tampoco Así que Tampoco me preocupa Nos falta un casco Importante Nos queda un minuto Para movernos Voy a coger el mediquid Estamos llenos de mediquid Ya Un casco Efectivamente Tenemos un casquito Ya Acabo de ver algo Por allá Vamos a hacer eso Rapidito Y nos vamos UAV Ha sido activado Perfecto ¿Qué es esto por aquí? M60 No me interesa ¿Y este escudo Es el mismo que tengo? No, este escudo es mejor Cambiamos el escudo Por este Que es mucho mejor Y nos vamos Llevamos un kill Nada más Así que la partida Tampoco ha sido tan Esplendorosa Hay que ver ahora Si tenemos un poquito De suerte Vámonos a A la zona A ver qué tal se nota Quedan 30 con vida Tampoco quedan tantos Así que No pienso que dure Mucho más que esto Así que vamos a hacer Lo que se pueda Tenemos escudo Tenemos casco Tenemos 100 Tampoco Hongito mágico Vamos a llamarlo así Así que No está nada mal La zona está avanzando El UAV está por ahí Eso sí que es peligroso Porque eso marca La posición en el mapa A todo el mundo Y no queremos Que nos vean Desde ahora Queremos un poquito De tranquilidad Así que Vamos a adentrarnos A zona Vamos a pasarle Por el lado Al UAV Esperamos que no venga Para esta dirección Y quedan 27 con vida Así que no estamos Tan mal Tampoco A ver Todo tranquilo Todo muy bien Ok Se fue el UAV Perfecto Voy a ir hasta ahí arriba A ver si consigo algo Siempre hay buen loot Por ahí ¿Qué me gustaría? Una SCAR Es lo que me gustaría Sinceramente Recordemos que tenemos El rifle Que si pillara Alguien AFK O alguien Un avión Ahí dejó caer El drop Aquí fue que empecé La partida A ver Si podemos hacer Esto rapidito Y podemos Ganar Esto por aquí Te estoy viendo Recargamos el arma Para donde vas Ahí estamos Muerto Segundo kill Perdimos un poquito De escudo Pero nada Nada serio Por el momento Así que vamos a ir A buscar un poquito De hongo Vengo a buscar A ver Que hay aquí Obviamente va a coger Esto Y me gustaría Ponerle una mira por 4 Al arma Este juego Bastante divertido Es un juego Muy facilito Tampoco es muy complicado Es un Un ballet royal Muy inspirado Muy inspirado En el Player unknown Pero con sus propias Características ¿No? Tiene sus cositas Eso es un enemigo Por cierto Ya estoy quieto ¿En serio no estoy dando? Me carga Y vamos Vámonos Vamos a pillar ese Me tiene que haber visto Así que No me preocupa Me preocupa Llegar a verlo Está detrás del árbol Puede ser Que tenés cuidado Con él Está herido Debe estar curando Ahora mismo Estamos al frente Por lo que veo Lola Hay mucha gente Aquí Parecía que no Pero Hay un par de personas Aquí Así que yo creo que Acabo de escuchar A alguien Como que Tirarse en paracaida Una cosa muy extraña Pero bueno Vamos a seguir Estamos en zona ya Así que Deberíamos estar Bastante tranquilos Tener cuidadito Me gusta jugar Con la zona De mis espaldas Para evitar problemas Así no tengo que Estarme velando Las espaldas Constantemente Que es lo que suelo hacer Quedan 6 con vida Estamos en una Muy buena zona Lo ideal Lo ideal sería Elimi Sé que es a mí Que me está disparando El compa Pero no lo veo ¿Dónde está el compa? Ah, te veo 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 Muerto 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 el compa A buscar munición Por aquí Por los muertos Si hay algo bueno Lo voy a coger Automáticamente Que es una de las cosas Que me gusta Del arma Que me va Me va haciendo Un poquito del juego Con el Con el Equipamento Que tengo ¿No? La misma arma Me va La misma El mismo juego Me va Cambiando El load Un poquito Por lo menos Recoliéndome La munición Si hay algún Cargador O un bipode O algo Que me pueda Servir Pues me lo pone Automático Y eso me gusta Muchísimo Sinceramente Hay que tener cuidado Con Lo que son La gente Campeando Me voy a quedar Por esta zona Voy a juntar Un poquitín Ok La zona Se va a empezar A reducir Ya Así que Estamos bien Hay un hongo Ahí Debería cogerlo Vamos a quedarnos Por aquí Cuidado La montaña Y velando Para atrás Siempre A ver si Alguien viene A cogerlo Si alguien Fuera a coger Ese loot Podemos hacer Un kill Facilito Clic Clic Con S 5 con vida La zona Va a cerrar Otra vez Así que Ojito Con eso Cuidadito Con los gráficos Que andan En la B Pero bueno Después 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 nos digan Chicos Por cierto Me pueden agregar Si alguno de ustedes Juega este juego Me pueden agregar Yomoloco Yomoloco 1996 Me disculpo Porque algún gracioso Me cogió Yomoloco 96 Así que Pues Que te foquen Compañero Ok Estamos en zona Estamos en la mejor zona posible Yo creo Así que Vamos a cubrirnos un poquito Con el árbol Pendiente De que no venga nadie 4 con vida O sea 3 enemigos Perfecto La he jugado muy bien Esa zona Aliada Por ahí Que quedan 2 con vida 2 enemigos Vamos a movernos un poquito A ver si los escucho Y me puedo hacer La partida aquí Super épica A ver si me puedo hacer La partida super épica De la muerte Ok Aquí fue que Que me pillaron Y casi me matan Porque aquí Se hacen desventaja Porque tú Lo ves y no lo ven Que es una de las cosas Que más me gusta Ahí viene la zona Otra vez Así que Es solo cuestión de tiempo Esperar a que aparezca el tipo Y empezar a disparar Chicos 3 personas He matado a 3 Me gustaría matar A los 2 que faltan La zona se está empezando A restringir Así que Dentro de poco Si dispara Lo voy a pillar Me estoy moviendo Para no quedarme quieto Porque aunque parezca estúpido Hay gente que juega muy bien Con el sniper Y en la primera partida Que jugué Un tipo con sniper Me dejó a 3 de vida Obviamente Como teníamos Que el sniper Pues Se hizo un poco difícil Porque me dio un disparo En la cabeza Me dejó a 3 de vida De 200 Me quitó el escudo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que no Que no Te acabo de ver Me está dando LOL El compa me vio El problema Amigo mío Es que tienes el mapa Para ¿Quién está disparándome? Ah, el wey este ¿En serio? ¡Buya! ¡Victoria del yomo! ¡Sí señor! Bueno chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar, suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Update ar